Sí, quedamos en la número 2. Espérense que esto quiero... Ahí está. Quedamos ahí en la número 2, pero quedamos en el PPT. Ahí. Lo vamos a completar otra vez ya. Bueno, quiere cargar. No me quiere cargar. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces... Nosotros habíamos... Ya teníamos... ¿Cuántos gatos teníamos? Acuérdenme, a ver. Ustedes tienen la guía ahí. ¿Cuántos gatos? Es... Cinco conejos. ¡Tire! Ya. El gato, cinco conejos. cinco conejos seis perritos y dos ya y teníamos también teníamos cierto los los casilleros ciertos tres teníamos cinco tres cinco de los conejitos cierto no mejor así rapidito porque esto ya lo teníamos mi amor ya después vamos a seguir con lo otro y teníamos dos jampas ya ahí hemos llegado cierto así quedamos ya entonces ahora vamos a responder la letra C porque aquí viene la interpretación como nosotros estamos interpretando el el gráfico que hicimos con los datos de los animalitos cierto con la tabla que hicimos de los datos de los animalitos entonces cuál dice la letra C cuál es la diferencia se acuerdan lo que significa la diferencia diferencia se acuerdan esa palabra en matemática pero pero qué tenemos que hacer sobre la diferencia quién de quién se está nos está mencionando qué tenemos que hacer restar cuánto le falta muy bien perfecto es restar muy bien y para eso yo tengo que restar dice cuál es la diferencia entre la cantidad de los perros y los gatos cuánto habían de perros tres ya habían seis perros cierto y cuántos gatos tres y como es una diferencia como es una diferencia tengo que colocar el signo menos y seis le quito tres me va a dar tres entonces entonces la diferencia entre los perros y los gatos son tres animales ¿sí? tres ya recuerden nunca se olviden que la diferencia cuando hablamos de diferencia estamos hablando de la resta de que tengo que quitarle ¿ya? ahora la letra D ¿elvira? ¿que lo quita? creo no sé que diferencia viene de la palabra diferente sí pero en matemática cuando hablamos de diferencia estamos hablando de la resta de quitar ¿sí? ok ya letra D ¿cuántos hunter menos hay en comparación con los conejos? ¿qué tengo que hacer aquí? ¿sumar o restar? restar entonces ¿cuántos conejos? a ver ¿cuál es el número mayor? ¿los conejos o el hunter? sí los conejos eran cinco conejos y le voy a restar ¿cuántos les voy a restar? dos los dos ¿cierto? les voy a restar los dos entonces aquí me va a dar cinco le quito dos ¿cuántos hamsters? cuatro no tres tres hay tres entonces dice ¿cuántos hamsters menos hay en comparación que los conejos hay tres tres menos o sea tres no hay solo hay dos ya hagan esto para que no se olviden nunca que cuando hablamos de diferencia o hablamos de la palabra menos es porque me está indicando que yo tengo que restar ¿ok? tengo que quitar muy bien Elvira yo ya había hecho eso antes de que se cortara muy bien te felicito ahí llegó mi Agustín Béjar igual ya entonces lo demás lo deje para hacer sí ya voy a borrar para pasar a la otra vía positiva ¿ya? tía yo no yo no cuando lo busqué no encontré el cuadernillo entonces tendré que hacerlo así o sea no lo tendré que hacer yo creo que sí igual ¿ya? lo que puedo hacer Sophie pero ¿no tienes el cuadernillo Sofita o no lo encontraste? ¿lo tienes o no lo encontraste? sí sí lo tenía antes pero ahora no lo encontré entonces tienes que buscarlo de nuevo porque sabes que lo vamos a seguir ocupando porque cuando veamos la hora y vamos a trabajar en el cuadernillo también entonces vas a tener que buscarlo bueno para encontrarlo y ahora y ahora vamos a pasar a la a la 41 sí a la 41 ya voy a borrar voy a borrar para pasar a la 41 ya aquí en la 41 dice número 1 y aquí hay un como un cuento matemático dice Sergio hizo una tabla con la información de las verduras que se cosecharon en el patio de su casa el año pasado y este año o sea que hay una tabla que Sergio hizo niños esta tabla ya está ya Sergio la hizo esta es la tabla ¿cierto? de las verduras que cosechó de su jardín el año pasado y este año ¿qué es lo que sembró el pepino? sembró tomate sembró pepino como dijo Juan y sembró berenjera berenjera ya pensé que se decía berenjera miren el año pasado sacó 12 tomates y este año sacó 10 de pepino el año pasado 13 pepinos cosechó y este año 16 wow estuvo mejor la siembra y berenjenas sacó la misma cantidad tanto el año pasado como este año ¿sí? entonces ahora vamos a nosotros vamos a interpretar este esta tabla ya estos datos en esta tabla de Sergio dice representa la cantidad de cada una de las verduras en el siguiente gráfico usando círculos oh facilito ya usando círculos voy a hacer la primera para que más o menos ustedes tengan tengan aquí no importa si lo hacen de color o un solo color ya sino que es la cantidad dice a ver tomates ¿cuántos tomates en total dice año pasado? ¿cuántos tomates eran? 22 12 no el año pasado porque ahí dice año pasado 12 entonces yo aquí 12 voy a hacer uno dos tres ¿eso hay que hacer? ¿tiene que hacer con color? porque ahí dice representa la cantidad de cada verdura en el siguiente gráfico usando círculos hay que leer las enunciaciones Juanpi ya llevo cuatro voy a colocar aquí cinco si no no me van a alcanzar para arriba cinco tía no me alcanzó porque los tienes que hacer más chiquititos pues mi amor dos cuatro seis siete ocho nueve diez once y doce ya y este año ¿cuánto cosechó? este año miren al otro lado está el diez entonces yo con el lo mismo color voy a usarlo uno dos ¿ya puedo usar otro? sí tres pero la idea es que sea tomate con tomate el mismo color dos cuatro cinco seis siete es que el tomate lo pinté amarillo nueve y diez ya tengo diez circulitos no importa entonces ponerlo en el otro tomate amarillo igual que sean las dos tablas el tomate el mismo color pepino ¿cuántos pepinos el año pasado hizo? trece 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 wow ya entonces uno uno dos tres uy tres están saliendo más o menos estos círculos cuatro dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece y trece uy y en este año ¿cuánto cosechó? tuvo mejor la siembra este año de pepino diez y y aquí no me va a alcanzar seis voy a hacer un poquito seis ya uno dos tres cuatro cinco si el año pasado cultivo trece pepino siete ocho ocho nueve diez once doce trece catorce quince y dieciséis ah me alcanzaron los dieciséis ya y de berenjenas voy a hacerla no tengo morado así que lo voy a hacer seis seis ya seis y seis entonces vamos a colocar uno dos tres ya lo voy a hacer de otro color mi color rosa es muy parecido al rojo ya mi amor por eso pero si vas a hacer berenjenas un color el otro berenjenas de este año el mismo color ya 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 bueno ya listo ahí está ya tenemos ¿qué son las berenjenas? las berenjenas es una hortaliza que tiene muchas propiedades adentro es blanco con unas semillitas y por fuera tiene un color así así oscurito como como la Coca-Cola a veces medio azul un azulado así bien oscuro y hoy esas berenjenas por ejemplo así apanaditas hoy que son ricas ¿no te gustan Sophie las berenjenas? nunca he comido no ¿sí? nunca he robado una sí la gente la gente no es muy común que las coma porque si no las sabe preparar bien quedan amarguitas pero cuando uno las prepara porque hay que dejarlas en la noche remojando en leche entonces así se le va el amargo y en la mañana cuando uno lo va a cocinar uno ya está eso está pasadito entonces ya se fue el amargo y uno las hace con huevito y pancito y queda así como un bistecito pero es de vegetal que es más sano y te vas a comer una bomba de vitaminas y minerales que tiene la berenjena así que se las recomiendo ya mis niños vamos ahora a interpretar letra B dice ¿cuál fue la verdura que más se cosechó en comparación con el año pasado? ¿qué quiere decir? porque ya se cosechó este año el pepino muy bien Agustín Bejar perfecto entonces yo voy a escribir aquí pepino el pepino el pepino pero voy a cambiarle acá lo voy a colocar en azul ahí el no en rojo mejor ya el pepino ya igual tenemos que hacerlo de color o no sí pues mi amor pero por ejemplo si vas a usar supongamos en tomate vas a hacer circulitos azules el año pasado este año también tiene que hacer el tomate en circulitos azules los mismos colores pero con la diferencia de las cantidades ¿sí? el color de la fruta perfecto vamos a la letra C dice ¿cuál fue la verdura que se cosechó por igual el año pasado? en neja ¿la qué? la berenjena la berenjena bien la berenjena perfecto entonces vamos a escribir aquí la berenjena la berenjena berenjena ¿listo? veamos la última dice ¿cuántos tomates de menos se cosecharon en comparación con el año pasado? ¿qué tengo que hacer aquí para saber esa respuesta? restar dos ya ¿qué tengo que restar? pero ¿qué restos? dos y seis el pepino ¿pepino? el tomate el tomate el tomate yo tengo que restar el tomate entonces el año pasado ¿cuál fue la cantidad mayor de tomate el año pasado este año? dos y el año pasado el año pasado recuerden que siempre una resta o una sustracción que así se llama en matemática siempre el número mayor tiene que estar arriba ¿ya? entonces yo voy a colocar el doce acá doce tomate y le voy a restar el número menor ¿qué fueron? este año ¿cuántos tomates fueron? diez diez entonces ¿a dos le puedo quitar cero? ¿a dos le puedo quitar cero? ¿no? ¿cierto? ¿qué es igual? dos y a uno le quito uno y me va a quedar dos cero cero entonces cero es e imaginario no lo escribo entonces me queda la respuesta es ¿cuántos tomates de menos se cosecharon en comparación con el año pasado? ¿cuánto sería la respuesta? dos dos tomates muy bien aquí muy bien dos tomates perfecto recuerden hacer esto el algoritmo de la resta para que más adelante ustedes sepan cuando uno tenga que hacer sacar la diferencia o sacar un total de lo que se vendió en total ahora si yo quiero sacar el total de los tomates ¿qué tengo que hacer? a ver ¿cuántos tomates se cosechó en estos dos años? ¿qué tengo que hacer? ¿restar o sumar? sumar sumar ¿cierto? entonces ¿cuánto sería doce más diez doce más diez ¿cuánto sería veintidós? perfecto veintidós ahora si quiero saber cuántos pepinos coseché en estos dos años ¿cuánto voy a sacar? ¿cuánto es el total? a ver sus cálculos ¿cómo dijo? ¿cuánto es el total de pepino? veintinueve 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 que se cosecharon en estos dos años veintinueve pepinos ¿y cuántas berenjenas se cosecharon en estos dos años? diecis diecis no 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 doce 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 seis más seis son doce ya tenemos que escribir eso mismo yo estoy dando todas las respuestas tía Elvira no mi amor eso es para saber porque aquí no hay ninguna pregunta del total esa es una pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes pero es bueno que lo coloquen porque si yo les yo les hice la pregunta ¿cierto? ¿cuánto es el total de estos dos años de cada verdura? veintidós tomates veintinueve pepinos y listo terminamos nuestra guía tenemos que hacer eso mismo de los números de esos mismos que están arribita ¿cuáles arribitas mi amor? los veintidós veintinueve y doce sí colócalo que es el total y aquí colócale total a ver aquí al ladito mira aquí te lo voy a poner aquí al ladito colócale total ahí ya yo puse el veintidós el veintinueve el doce lo puse morado perfecto muy bien y colócale ahí total que es el total de estos dos años de verduras que se cosechó yo le puse ya perfecto yo le puse con lápiz y grafito muy bien con lápiz rojo y ahí viene Joelito todavía no lo voy a borrar para que pueda hacer su su taerita Joelito todavía no se conecta ya Joelito mira ya completamos con tu compañero lo que nos faltó ya entonces como Joelito no tiene su guía pero ya la va a tener ahí ya vas a tener una idea de cómo lo tienes que completar ya ya el edison se salió ¿qué edison? el edison no está capaz que se haya caído sí capaz que se le haya caído ya ya entonces ¿estamos listos? terminamos nuestra clase que se había cortado ¿no ven? ni ni